Hemos planteado nosotros la descentralización de la política social, hacer de que hoy el Estado Nacional pueda llegar a los 77 municipios. Con una impronta de trabajo junto al gobernador y su equipo, logramos no sólo poner en marcha un montón de programas que hoy dotan de herramientas y maquinarias a muchos jóvenes de la provincia. El gobernador pone en marcha, Gustavo, lo que es el programa Trabaja Misiones. La verdad que ha generado una repercusión importante, no sólo en la posibilidad de poder becar a más de mil jóvenes acá en la provincia, sino la posibilidad también de incorporar a muchísimos trabajadores que pasan esa franja etaria, pero que también tienen necesidades de incorporarse al mercado laboral.